Yo estoy sola. No tengo nadie a mi lado. Bueno, está mi hija, pero ella no cuenta como pareja. Yo quiero decir que estoy sola porque a mí nadie me ha robado el corazón. ¿Y saben lo que les digo? Que estoy en la gloria. Sí, sí, en la gloria bendita. Yo soy como Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como. A mí nadie me da voces. Tampoco tengo por qué dárselo a nadie. Claro que cuando llevo del trabajo ni nadie me he hecho la comida. Ni mi hija. Aunque pensándolo bien, para encontrar un hombre que sepa medio por filar, tendríamos que irnos por lo menos a Masterchef. Tengo muchas más posibilidades de que me toque la lotería a que encuentre un hombre que sepa preparar un plato medio elaborado. Claro, que siempre están los típicos cocinillas. Los que para traer una gatilla de sobre, ponen toda la cocina para atrás. Tengo entre ellos, pero esa es mi cocina o es un campo de batalla. ¿Y a quién le toca limpiarlo? A nosotros, sí, que en ese momento sale así muy orgulloso y dice, ¡Qué ricas me han salido! Estoy por irme a participar en Masterchef. Pero ¿dónde va, hijo mío? Si Jordi y Pepe, te echan de allí en el primer plato por guardo. Y Samantha, te da una Samantha para los que sale de allí doblado. Vamos a ver. Si ponemos en una balanza las cosas buenas que pierdo frente a las cosas ganas, malas que gano, yo sigo pensando que gano estando sola. Porque vamos a ver, cosas buenas que yo puedo tener estando acompañada de una pareja. A mí no se me ocurre ninguna. Por eso yo sigo pensando que sola estoy en la gloria. Sí, en la gloria bendita. Sin embargo, mala se me ocurre en unas cuantas. Sí, evito aguantar los molestos ronquidos. Pero si no aguanto ni los mío. Voy a aguantar los dejo. No. Y luego, llega el tema de la suegra. Pobrecita la suegra, siempre metiéndonos con ella. Pero es así. Las hay buenas y las hay malas. Si te toco una suegra buena, entonces tú no aguantarla. Porque te hace unos regalos que no te gustan y te vienen con detalles inservibles para la casa, que la única función es que tú les estés limpiando el polvo. Ya está. Y si es una bruja, pues por eso. ¿Por qué es una bruja? Vamos a ver. De eso también, de esas cosas también me he visto estando sola. Luego hay otras cosas que también son importantes. Sí. Y serían los quebraderos de cabeza de mi madre. Porque seguro que me iba a decir, ese hombre no te conviene, que es un sinvergüenza, que es un mago, que es un maleducado y además ronca. Y digo yo, mamá, ¿y tú cómo sabes que aquí el amigo roncaba? Pues no lo ves. No ves la nariz y el barrigón que tienes y eso se le ve en la cara. Eso lo evito también. A ver, luego hay cosas que aunque parecen más pasajeras, pero no son menos importantes. Lo que pasa es que al principio, cuando no enamoramos, nos quedamos ciegas. Se nos pone una venta en los ojos que no nos deja ver. No vemos nada. De hecho, recientemente, se ha hecho un estudio sobre la etapa del amor. Primero, la lujuria. Después, la atracción. Hasta que vemos la zurrafa en los cartoncillos. Entonces, de repente, se nos cayó la venta y lo empezamos a ver todo clarito, todo. Y oye a tu madre, que te dice, te lo dije, que además era un guarro. Luego está el tema. Luego está el tema, lo es la cama. Pero a ver, ¿eh? Que ya veo el carajo, no os vais por el camino que no es. No. A mí me gusta la cama. Mi cama. Mi rarito de cama. Y yo sé que iba a tener problemas en jueves porque no iba a usted a dormir en la mesilla de noche. Pero es verá porque yo mi cama no la comparto con nadie. Así que es que se da frío. Luego eso que te dice. Anda, si en invierno cuando hace frío, lo oculto que se duerme, que calientan los pies, que dan calorífico. Vamos a ver, si eso ya no es necesario. Yo tengo una estufa automática, que es genial. Cuando llego a mi casa con mucho frío, al botón. Chin, chin, chin. Al máximo. Perfecto. Cuando ya no tengo tanto frío, al botón. Chin, chin, chin. Le bajo. Divino. Cuando ya no la necesito. Chin. Y a parada. Y ahora vamos a ver, señoras y señoritas de la sala. ¿Han encontrado ustedes algún hombre por intento que cuando no lo necesitemos podamos decir apagado y fuera de cobertura hasta mañana? ¿Por qué yo no? Así que yo digo, como dice la canción. Y tengo muy claro que no me voy a fijar. Y el chico malo, no, no, no. Para que la amaro, no, 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 no. Y yo no puedo nadar, amaro, no, no, no. Y de vivir a amaro, no, 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 no. Para amaro es, mala soy yo. Sula, estoy en la gloria. Que sí, en la gloria me grita. ¡Buenos abrazos! ¡Buenos abrazos! ¡Buenos abrazos! ¡Buenos abrazos! ¡Buenos abones! Gracias.